Hoy, 16 de octubre, se celebra el Día del Profesor. Un saludo a todos los reduceres de mi escuela, Pedro Blanco Marchal, y en especial a mi profesora Arashín. Un abrazo a todos. 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 Lidia, profesora, gracias por ayudarme y ser cada día a mí. Lidia, profesora, gracias por ver el video.